Amigos, Antonio, nombre 2 y nombre 1. Ah, pues... Y nombre 2, ¿no? Nombre 2... Joder, que... Debe ser que Antonio Jiménez Ramírez... Antonio Jiménez Ramírez... Hachotú. ¿Qué va? ¿Qué va? Si yo puse nombre de... Yo en mi cabeza he hecho lo perfecto. Lo hemos hecho entre todos, pero que no pusimos todos los nombres ellos. Y no os creáis... Hay una cantidad de e-mails que os cuentan la vida entera y dicen... En que tengo este problema, tengo el otro. Y no te dicen ni quién es, ni el e-mail tiene el nombre de nada, ni nada. Por lo menos a esto ponme tu nombre, para que sepamos que lo has hecho. Bueno, vamos a ver. Tenemos el resumen 1 y el resumen 2. Resumen, resumen. Se enfrenta a... Podéis quitar uno de los logos. Objetivos de consecución. Avanzar hacia la portería contraria, marcar gol, defender las porterías de tu equipo. Objetivos motores. Trabajar la precisión, los pases, la velocidad, resistencia... Bueno, aceptable. Y el meta... Abajo. Conseguir ser el equipo que más goles ha anotado. Al final del tiempo, al final de qué. Sí, al final de cada partido. Bueno, pues tenéis que explicarlo para que se sepa si hay diferentes partidos, si puede haber... Para explicarlo. Conseguir el mayor número de historias posible. Vale. El tiempo está mal porque habéis puesto el mismo tiempo de actividad motriz que el mismo tiempo dentro de objetivos. No van a estar siempre cumpliéndolo, seguro. Entonces ahí siempre hay que poner menos tiempo dentro de objetivos. Bueno, lo otro puede estar bien y... Bueno, habéis puesto algunas cosas para mayores de 5 años. O sea, habéis bajado la cota que está bastante bien. Y... Y está bien. Habéis puesto los dibujitos, parece que es aceptable. Y parece que hay como dos equipos, unos que juegan para allá, otros para acá. Porque lo de la diagonal os lo habéis puesto ahora. Lo de la diagonal pensamos hacerlo para el último... partido, pero no lo reflejamos ahí. Pues ponedlo. Mejor que lo pongáis. Porque la idea es que pongáis la posición inicial de cómo va todo. Vale. Vale, parece que está aceptable. Aunque ahí... Esos no son aceptos claves. Ahí tendríais que poner clasificación y calificaciones. Y es divertido por el cumplimiento de las reglas obligatorias para un buen desarrollo del juego. Yo ahí no creo que por eso sea divertido. Sí, ¿verdad? Bueno. Habría que darle una vuelta y verle un poco más despacio. Y ahí le incluís los nombres. Vale, vale. ¿Vale? Bueno, pues nada. Vamos a jugar a la cámara de los balones. Como veis, aquí hay un campo y allí hay otro. Ahora nos dividirán. Y os voy a explicar las reglas, que es lo más importante al final. Saldremos todos... Un equipo se colocará en esa línea de la portería y el otro equipo contrario se colocará en la misma línea igual. Y el balón, como veis, está en medio. Entonces, cuando nosotros demos la señal, salís corriendo y el que llega a entrar al balón es el que empieza el partido. La regla. No se puede botar el balón. Tenéis que ir andando con él. Hay números de pasos ilimitados. Da igual. Pero eso sí, en cuanto os toquen, si yo a él, por ejemplo, tuviese el balón, yo lo toco, ya me tiene que dar el balón a mí. Es como que ya se lo he quitado, ¿vale? Luego, si estáis dos del mismo equipo y, por ejemplo, a Ángela le hace un pase a Comino, si a Comino se le cae el balón, no puede volver a cogerlo. Tiene que palmearlo. Pero tú ya estás palmeándolo, se lo puedes pasar otra vez a Ángela o a quien sea y ya sí puede cogerlo. ¿Vale? Eh, ya está, que el resto son de Ángela. Entonces, cuando vayáis a lanzar, pues podéis lanzar como el balón mano. Véis corriendo, mientras que no pisáis, si dais un salto, ya luego podéis lanzar a portería, ¿vale? ¿Vale con caña? Sin el balón, como balón mano. Luego, el portero o el portero jugador. Ya, ya el vieja cuando sale y cuando se queda, da igual. ¿Y los defensores no pueden entrar a un poquito de Ángela? Los defensores y los atacantes solo pueden entrar cuando esté el balón rodando con el suelo. Que ahí sí, el que llegue antes, pues será el que lo coja y se sigue el fuego. Eh, no hay suera, simplemente. Pues así, simplemente, esa zona de allí y la mitad del campo, porque si no, cruzáis al otro equipo. ¿Vale? Y ya está, los defensores, como he dicho, una manera de ejecutar el balón es el tocando. Y otra manera es, en el momento que está palmeándolo, si el defensa coge el balón, pues se lo lleva y ataca. ¿Puedo más? ¿Tenés? Cuando se mete gol, no hay que volver a sacar ni nada, el juego sigue, directamente, ¿vale? No se para cuando se mete gol. Cuando se coja la pelota, continúa el juego. En fin, yo me toco la vuelva, ¿cómo puedo volver a meter gol? Si te sales del área, no puedes tirar desde aquí. Pero, por ejemplo, yo lo he lanzado. Y ahora cae ahí. ¿Lo puedo coger ahí y irme para afuera? Lo coge aquí y te vas para afuera, como no tiene el número de pasos y mitad. Perdona, es un momento, está bien que apliquéis eso, porque esta mañana en un juego hay uno que se ha puesto a darle vuelta al palo. O sea, metía y así, venga, metía por un lado y así, venga, córle. Hay que salir de la zona, así no vale. Y ya está, dividieron por palos y ahora... Ángela. Ángela. Corazones, ven acá, Corazones. Hola, aquí vamos a hacer un video, ¿eh? No, que está... No, que está... ...me dirá. ¿Qué le ha sido? Ah, bueno. ¿Qué le ha sido? Eh, lo tenéis la semana, pero en el caso, ¿no? Tenemos práctica. Y la última semana tenéis lo mismo que estuvimos haciendo aquí en clase, al principio. no pasa nada una pregunta de Sandra eso es buena señal y no pasa nada 5, 6, 7, 8, 1 y que se ha ido, ¿eh? y que se ha ido, ¿eh? 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias y ¡Gracias! 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 ¡Jagra ¿No! ¡Al becinko! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Último jugador A la hora Diamanta va a entrar a una y Pinta va a entrar a la parte 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Diamanta va a entrar a una pinta ¡Gracias! 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 ¡Dos, uno! ¡Gracias! ¡Nado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, eh! ¡Dominos baila, ya no! ¡Ale, corre, corre! ¡Satía! ¡Pas! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, vien! ¡Vamos! 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 ¡Hey! ¡Eres, es... ¡Eres, es, es, es que no nos pierdas de bumbro noTV! ¡¡G automobile! ¡¡ HIV 320, bomb higher! ¡¡Vamos,لامce! ¡Gracias, 물리 Uberem勝! ¡Papá! ¡Fel derechos! ¡Gracias! 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 ¡Ahora ves, exactamente lo mismo pero para apagas! Lo mismo, va a ir con la pelota a la mano, va a ser la única que va a poder hacer la pelota. Tiramos, ¿vale? Tiramos a la portería. Es que agente, la portería es la portería de México. ¿Qué es esto? ¿Tenemos la portería de México? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí, eh! ¡Mira! ¡Ves! ¡Dios! ¡Uno! ¡Viva! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Bien! 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 ¡Bien, mamita! ¡Laro! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¡Slima! ¡Suscríbete! ¡Gracias!